La 64ta Legislatura del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración de la XXIII Reunión Interparlamentaria México-Canadá en la que los parlamentos de ambas naciones fortalecen sus históricos lazos de amistad, diálogo y cooperación. Para nosotros es fundamental la construcción de alianzas estratégicas que faciliten la consecución de sus fines y objetivos. Trabajando juntos podemos avanzar mucho más veloz. Firmaremos un memorándum de entendimiento sobre cooperación bilateral que nos permitirá establecer una relación de colaboración centrada en el intercambio de experiencias y conocimientos entre nuestros parlamentos.